¡Ey muñequillos! La celebración anual de Minecraft, la que era hasta la fecha llamada Minecon, se llevará a cabo el 3 de octubre bajo el nombre de Minecraft Live. Sintonízate este 3 de octubre online en espera del festival Minecraft que se pospone hasta el 2022. Hasta entonces podrás disfrutar de la gran fiesta de Minecraft directamente en tu dispositivo y seguirás optando a todos sus regalos habituales que tienen preparados para ti. Podéis uniros en Minecraft.net Live, el cual os dejaré el enlace en la caja de descripción para obtener todas las actualizaciones, los nuevos biomas sugeridos por la comunidad, votos de la mafia, noticias y muchas bromas deliciosas. Aparte de muchas gallinas, sí, muchas gallinas. Esperamos con ganas este 3 de octubre donde todos los mineros podremos disfrutar de uno de los eventos más esperados y aclamados por la comunidad del pico en la mano. No os perdáis esta cita online o Bills, el minero, podría aparecer debajo de vuestras camas. Nos vemos el 3 de octubre en la Minecraft Live y ¡corre que viene Bills! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!